Jamás imaginé Que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Con lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mi ano Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar Te alejaba más y más De la inmensidad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo Eres algo tan especial Creo estar en un sueño En el que no quiero despertar Estando junto a ti No me lo creo No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar Que yo nunca podré alcanzar Y te alejaba más y más En la inmensidad En la inmensidad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo No, no, no No me lo creo No, no No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo 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 No me lo creo